Nos encontramos en una de las obras de manos abiertas, que es el roperito, que está en calle 3 de febrero 2472, y funciona una feria permanente de ropa, de bazar, de ropa blanca, electrodomésticos vendidos, que los vendemos a muy bajo costo, como para colaborar y de paso el roperito es el que sustenta muchas de las obras de manos abiertas, como por ejemplo la Escuela Papa Francisco, que es una escuela de oficios, Mamantula, Cuenta Conmigo, San José, Atención Enfermos. Nace como el objetivo de tratar de suplir faltas a veces del Estado, y tratar también de que la gente a muy bajo costo pueda conseguir lo que necesita. Se reciben donaciones, que es la fuente que tiene el roperito, como para después venderlo, como dijo Catalina, a muy bajo costo. Todas las donaciones que se reciben aquí, por ejemplo, de artefactos eléctricos, de cosas para el hogar, tienen que estar funcionando, porque nosotros así lo podemos ofrecer a nuestro público. ¿Tienen mucha demanda? Sí, mucha demanda, mucha demanda, pero gracias a Dios se reciben muchísimas donaciones. Bien, ¿de qué se trata la Escuela Papa Francisco? ¿Qué servicios ofrece? Bueno, la escuela es de oficios, obviamente, y tiene talleres de electricidad, albañilería, carpintería, y también ayudante de cocina. En este momento también se están dictando dos cursos, que Manos Abiertas los ha implementado, uno es de pastelería y el otro es de informática. Bien, ¿para quién están destinados? Cualquier adulto mayor que quiera capacitarse para luego tener un trabajo digno. Las inscripciones son online, debieran entrar en la página Manos Abiertas Santa Fe y allí van a encontrar el instructivo para completarlo. Gracias.